Cuando le estaba besando, apretadita en mis brazos Apareció su mamá y nos dio dos garrotazos Yo no tengo la culpa de quererme con Elena Yo no tengo la culpa de quererme con Elena No se me enoje señora y se me ponga asustada No se me enoje señora y se me ponga asustada Yo me le robo a su hija y aquí no ha pasado nada Yo me le robo a su hija y aquí no ha pasado nada Yo no tengo la culpa de quererme con Elena Yo no tengo la culpa de quererme con Elena Adiós morenita linda La 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 la, la 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 la, yo no tengo la culpa de quererme con Elena La 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 la, la 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 la, yo no tengo la culpa de quererme con Elena La 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 la, yo no tengo la culpa de quererme con Elena Gracias por ver el video